Es un proyecto que tiene 12 meses de duración a partir de este momento, en los cuales los primeros 8 meses vamos a tener el trabajo en lo que es la subestructura, van a ser trabajos que no van a ser tan visibles para los usuarios de la vía, pero sí muy importantes para consolidar toda la parte estructural a efecto de poder hacer la ampliación del puente y en los últimos 4 meses vamos a tener un poco más, perdón, una afectación del tránsito, lógicamente se va a diseñar un plan de manejo de tránsito de manera tal que se provoque la mayor afectación posible.